¡Madre mía! ¡Madre mía! Dos contra tres ¡Ay, ay, ay! ¡Ninete Nation! ¡N-E-E! ¡U-GOLS! ¡Venga, Poligo! ¡Fla! 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 ¡Ninete Nation! ¡GOLS FRIENDS! ¡Gol, Chibó! ¡Gibó! 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 ¡Gibá! ¡Power move! ¡Oh! ¡Sin manos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chibó! ¡Ven a casa! ¡Gibó! ¡Ninete Wockers! ¡Respuesta! ¡Eres Norte! ¡El chica brón del norte! ¡Es de aquí de Vigo! ¿Qué pasa, Vigo? ¡Es DJ style! ¡Es DJ style! ¡Es DJ! ¡Oh! ¡Qué sin soma! ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡Aí te lo deja! ¡La respuesta es... ¡Jona! ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡Arrás, atrás, 90 Rockers! ¡Arrás! ¡Madre mía, Gotti! ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¡N-N-N! ¡Nueva escuela española en la casa! ¡Vamos! 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 ¡Múbilo que es ahí! ¡Oh! ¡Rell звучas tudo! ¿Estáis ahí o qué? ¡Vamos ahí a la respuesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santiago! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nice! ¡La pescailla! ¡Sí, sí! ¡Ok, hasta aquí! ¡Fuerza, aplauso!